Buenos días, buenos días, buenos días Estoy en la parada del bus para ir a buscar la moto La moto tiene un año estacionada en casa de mi hermano Porque en mi casa no hay un puesto tochado donde guardarla Voy en cambio al mecánico primero, llego al mecánico Vamos directo a ver si la logramos prender Hicimos primero 3 paradas de bus Y ahora tenemos que hacer 28 paradas de la metropolitana Para luego agarrar un tren Barbaridad de viaje Ahí va llegando, va llegando el hombre Bueno, llego el tren Ok, nos vamos, nos vamos Finalmente llegué Pero llegué 10 minutos tarde y el taller está cerrado Aquí a las 12 se cierran y van a almorzar Entonces esperar que se hagan las 2 para buscar al mecánico Ni modo Espera que vaya a hacer yo lo mismo Voy a comer algo y luego vuelvo Nos vemos Comiendo Cuando estaba almorzando boté la mascarilla No la conseguí más Tuve que comprar otra Estoy llegando al taller Aparentemente es abierto Vamos a ver Si, está abierto, está abierto, está abierto Vamos Vamos a ver Aquí hay también el conectamiento para atacar un carica de batería, ¿sí? No, 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 no. No, 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 no. No quiero acercar con mi boca. No prendió, no quiso prender. Está llevando empujada, está llevando empujada hasta el taller. No sé qué tendrá. Le cambiamos las bujías, le sopló el filtro, le hizo unas cosas ahí y no quiere prender. No sabemos si es porque tiene un año ahí parada la gasolina está sucia o si algo peor. Esperemos que no. Eso. No me cae, no me cae, no me cae, no me cae. Porque no me han llamado. Y esa vaina me tiene muy, muy preocupado. Porque de verdad no quisiera que le saliera un muerto a la moto. Como saben, yo la compré usada hace un año y la paré. Y sí, se veía muy bien y la revisamos y todo decía que estaba bien. Pero no se sabe si ese tiempo que estuvo ahí se dañó o pasó algo. Pero vamos a ver, esperemos que sea una tontería y que la factura no sea una cifra impagable. Y bueno, la moto prendió. Ya están revisando los últimos toques y parece que nos vamos. Y bueno, y luego de que pudimos prender la moto, yo dejé de grabar. Pero es que tenganme paciencia. Esta cuestión de aprender a grabar, a editar y hacer diferentes tipos de cosas en este medio audiovisual. Son un poquito complicadas. No digamos complicadas, pero son cosas de aprender. Hay cosas que se escapan y pensamos que no son necesarias, que no hace falta y luego realmente hace falta. Como en este caso, pensé que no hacía falta grabar un poco más y realmente ahora que estoy haciendo la edición, me hace falta. Así que por eso les pido, tenganme paciencia y son los primeros videos. Para resumir el problema de la moto, en este taller donde la llevé, la lograron prender. La prendieron, le cambiaron las bujillas, le hicieron algunos mantenimientos, pero no quedó bien. Yo salí de allí. Cuando llegué a la casa, que la pagué, la pagué una hora, que se enfrió un poco, comenzó nuevamente a fallar. No quería arrancar. Decidí al día siguiente buscar un taller especializado en motos. Me conseguí una persona, me conseguí el taller. Una persona excepcional, tremendo mecánico. Me le bajó el carburador, me le hizo un buen servicio, me dice que eso parecía petróleo al interno. Le cambió algunas piezas que lleva el interno del carburador, que abren cuando entra la gasolina y el aire, que se quedaban pegadas. Y la moto quedó perfecta. Luego de esto él me dice, ve, viaja, úsala, pruébala. Luego nuevamente me la vuelves a traer para unos días antes de salir de viaje, de hacer el viaje después de que comience el giro y la vuelta al mundo. Me la vuelves a traer para que le hagamos todo, o sea, la desarmamos completa y la volvemos a armar tornillo por tornillo. Luego de esto, bueno, decidí hacer una primera ruta entrando por el lago de Leco y haciendo un giro a 1.600 metros más o menos de altura. Cuando llegué arriba igual al mismo, el mismo cuento, el mismo cuento de la inexperiencia. O sea, salí del taller emocionado, arré mi moto, la armé, preparé la ruta y me fui del viaje. Ya cuando estaba, digamos, a unos 500 metros de altura, me paro y digo, pero yo no estoy grabando nada. Empecé a grabar, no desde la parte de abajo donde salí, sino ya casi a 500 metros de altura, por lo que las cámaras llevaba solamente una cámara en el volante, otra cámara abajo en la rueda, cerca de la rueda y llevaba el teléfono. Pero nada más tenía una sola base, o sea, tenía que quitar el teléfono, poner la cámara, quitar la cámara, poner el teléfono, no tenía micrófono. Digamos que fue la primera ruta de pruebas, pero me fue bastante bien. Tuve unos pequeños problemitas que lo van a ver ahora en el video. Y precisamente a esta altura del recorrido fue que me di cuenta que no había grabado nada. Allá abajo pueden ver la ciudad de Leco que fue de donde partí y estábamos aproximadamente a unos 500 metros sobre el nivel del mar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un fresquito muy guay, muy guay. ¡Jujú! ¡Está bien! ¡Vamos! ¡A la mía! Y sí, mala mía. Pero es que con mi poca experiencia, casi me le meto de frente a ese carro. Y en ese momento, tienes solamente dos opciones. O te ríes o te cagas. Y menos mal que a mí me dio por ríe. Y ahora entiendo perfectamente a los otros moteros cuando dicen que estar sentado sobre una moto te hace sentir libre. Es totalmente cierto. Sentir la naturaleza de frente. Sentir el viento que te llega directamente hasta la cara. Sentir los olores. Sentir los sabores. Es algo verdaderamente descriptivo. Yo tenía muchísimos años que no manejaba moto. En el lejano 2007, cuando vivía aún en Venezuela, tomé una moto Suzuki en Boulevard 800. ¡A la mía! Y ese túnel que acabo de pasar, memorícenlo. Porque casi al final del video, hablaré un poco de él y entenderán de qué cosa se trata. Ni una lanterlajó. Eras realizada por tu quieres que acabe competitors y un poco de su talento espresso cuando te contigo por otros libros. Creo que a mí쿠Aero más alto innovation hace otro de este km en total dezhne singing a Dittaux. Tanto especialísimo. Distrito especialista. Tanto especialista, distrito bastante fácil y de esterock humano. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. la goma se rayó, ese es su trabajo, ah bueno se rayó un poco esto aquí, si lo ven, y de aquí, ah bueno la maleta que fue lo que se llevó contra la pared, contra el muro, no se si se distingue bien, que dicen que no se puede viajar de noche, no ya llegué a la casa, todo bien, física y mentalmente bien, pero la moto se portió bien, aparte de las caídas, dentro de un par de días vuelvo a hacer otra ruta, voy a hacer una ruta más larga, hice 150 kilómetros, poco pero por ser la primera vez me parece bien, ya la semana que viene o el final del fin de semana, me hago una buena ruta de unos 200, 300 kilómetros, porque estoy midiendo también cuánto le dura la gasolina, le puse el tanque full antes de salir, hice 150 kilómetros y se consumió una rayita, no sé cuánto es, voy a seguir rodando y rodando, a ver hasta cuando llegué a reserva, a ver cuántos kilómetros me hizo, bueno eso es todo, chao y nos vemos en el próximo vídeo y en la próxima ruta, chao amigos. Chau.